Buenas tardes, estamos aquí con Daniel Vargas García, candidato a concejal en Azcapotzalco. Nos encontramos en el kiosco de San Miguel Amantla, un lugar muy representativo aquí para nosotros. Lo digo para nosotros porque yo soy nativo de San Miguel Amantla. Yo estudié en la primaria que tenemos aquí a espaldas, que es la Francisco Javier Mina. A ver Daniel, ¿qué es un concejal? Mira, un concejal es la persona que integra el consejo de la alcaldía de Azcapotzalco. Ahora, este consejo es el órgano que determina ya en su conjunto las acciones de lo que va a ser los trabajos del próximo alcalde. Vamos a verificar, vamos a evaluar. Es una figura muy importante para toda la Ciudad de México y obviamente para Azcapotzalco. A ver Daniel, ¿en qué se fundamenta el concejal? Bueno, la figura de concejal está establecida, Roberto, en la Constitución Política de la Ciudad de México, que por cierto entra en vigor el día 17 de septiembre del año 2018. Y también está fundamentada en la ley orgánica para las alcaldías de la Ciudad de México. En ellas se establecen prácticamente lo que son las funciones, lo que son las atribuciones de lo que va a ser el alcalde y los concejales. Como puedes ver, en este momento nos encontramos en el parque Azcate Paqui. Este parque es muy emblemático para los habitantes, para los chintololos de esta zona de Azcapotzalco, porque nos encontramos en los límites de Azcapotzalco. En la parte de atrás colindamos con la delegación Miguel Hidalgo y lo que es la parte de la naranja, de calzada de la naranja, colindamos con el municipio de Naucalpan, del Estado de México. Por eso este parque, pues, hay visitantes, tanto de la Miguel Hidalgo como del Estado de México. Que los invitamos a que lo visiten, que hagamos uso de los espacios públicos que tenemos en Azcapotzalco. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me puedes dar unos minutos? Sí, claro. ¿Cómo estás? Bien. Mi nombre es Daniel Vargas García. Soy candidato de Morena para ser concejal. Y me toca toda esta zona de Azcapotzalco. Nosotros lo estamos visitando con el fin de que apoyen a todos los candidatos de Morena. Mira, te entrego el programa, el proyecto de gobierno para Azcapotzalco por parte del doctor Vidal Llerena. También te entrego mi tarjetita para que estemos en constante comunicación. ¿Cómo ves? ¿Vas a votar por Morena? Claro que sí. Te invitamos. Morena va muy bien, va excelente. Entonces lo que quiero es que todos estén informados, que estemos trabajando juntos en armonía para resolver los asuntos y la problemática de la colonia. Claro que sí. Pues te lo agradezco. Muchas gracias. Te invitamos a que apoyes a Morena. Claro que sí. ¿Vale? ¡Hola, amigo! Hasta luego. Mira, aquí nos encontramos en la calle de Quesala. Este es el límite que colinda entre el pueblo de San Miguel Amantla, que es de aquel lado, y el pueblo de Santiago Aguizotla. Este es el barrio de aquí de San Miguel Amantla. Es la zona popular, digámoslo así, la que tiene mayor densidad de este lado de Azcapotzalco. Entonces, como puedes ver, pues es una zona muy tranquila. Y a ver, entonces, explícame. Ya cuando seas electo, ¿cuál va a ser tu forma de trabajar? O sea, ¿cómo le vas a hacer? ¿Vas a parecerte? ¿Tú te vas a desaparecer como le hacen otros? ¿Ya no te vamos a volver a ver en tres años? O sea, ¿cuál va a ser tu forma de trabajar? Sí, mira, Roberto. La intención de nosotros, de Morena, es hacer un vínculo directo. Abrir los canales de comunicación con toda la población. Desde ahorita vamos tocando puerta por puerta. Vamos invitando a los vecinos a que apoyen a los candidatos de Morena. Pero también la intención es de que vayamos creando ese vínculo directo con las personas. En mi caso, yo, cuando me preguntan los vecinos algo similar a lo que tú me estás preguntando en este momento, les comento que voy a regresar después del primero de octubre, porque ya para ese tiempo, ya nosotros consideramos que ya vamos a tener ya de manera legítima los cargos. Entonces vamos a regresar. Y les digo, miren, lo primero que quiero hacer con ustedes es darles toda la información. En este caso, acerca de qué es ser el concejal, sus funciones, sus atribuciones, límites y alcances. Entonces, ¿por qué? Es importante que el pueblo tenga toda la información. Hay que romper con esa apatía del pueblo, del pueblo con las autoridades. Entonces, mi lazo con la gente, mi relación con la gente va a ser muy estrecha, va a ser personal. Yo voy a estar recorriendo las calles, voy a estar visitando a los vecinos, porque tengo un compromiso con la comunidad y tengo un compromiso conmigo mismo. Y quiero sacar al país, así como lo hace Andrés Manuel, queremos salir adelante en Azcapotzalco, en nuestra demarcación territorial. Entonces, ese va a ser el trato que voy a tener. Y la segunda cosa que me interesa más y que voy a invitar a los vecinos es a que nos organicemos, pero que también participen junto con las autoridades, junto con todos nosotros, precisamente para hacer cosas buenas por el bien, insisto, de la comunidad. Es un trabajo arduo al que tenemos los concejales. Tenemos un compromiso y ese compromiso, obviamente, lo vamos a ver reflejado y vamos a dar resultados. Ese es mi compromiso que tengo con Azcapotzalco. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Entonces, nos vamos a seguir aquí. Pues seguimos avanzando en nuestro recorrido. Gracias por esta entrevista que me estás haciendo. Y bueno, pues seguimos dándole. No queda de otra y vamos siguiendo tocando puerta por puerta. Si nos gustas acompañar, pues ahí vamos a seguir. Pues vamos a seguir entonces. Entonces, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!